Otra entrega del choque, mi pelado. Oye, vamos a jugar esto porque me estaba cargando un poco todo. Habíamos quedado como en una parte mega culiabuea. Y bueno, ya saben, pues lo estamos jugando en más cuadrillos. Igual se pega como un bajón de vez en cuando, pero sí, chicos, esa es la carga de las cosas. Pero acá anda sobrado todo por mi mano. Lo que sí, este juego... Creo que he tirado por ahí. Este juego tengo que jugarlo así como... Eh, completa bomba. Presión. Se pega como sus lavazos, ¿cachai? Muy perfecto. Murió. Bueno, bueno. Con poca vida, poco todo. Vamos a buscar sin cosas. Ah, carajos. De toxinas. Ah, damn it. Voy a perder más vida. Voy a perder más vida. No hay que usar una de estas también, ¿cachai? Ya, vamos sutilmente a explorar esta zona, weón. No costaba avanzar bien, weón. Me dejé no morir, le he dejé ir suave. Bueno, nada que decir, weón, nada. Se ve precioso este juego, culio. Me da risa que... Como que no me pescaba lo... La sincronización vertical que se la pongo para limitar los cuadros, weón. Y lo tiraba como a 450 y a esa 250, así. Yo dije, conchitumari, era el... Fue como el juego que probé, que más recursos me chupo. De acá vamos a ver algunas cosas. De acá se puede ver para allá. Claro. Ya, vamos. Vamos a avanzar en este fogón que... Vamos a hacer una entrega no tan larga, sí, ya. Me acuerdo que acá había guardado rápido, pero... El que vale el manual, siempre que vale el manual. Bien, vamos a explorar por acá despacio. No tenemos la mejor arma. Sí, por lo que veo me voy a quedar prontamente sin arma. Bien. Ahora sí, por qué, compadre. Tenedlos por acá. Que agarre los Dignoidea, por. Bueno, los chivos pirulillas. Yo no lo he como nada. Pues esto... Vamos a pagar ahora otras armas. Ya. Bueno, lo puedo encarabar, pues. Como les digo, va a hacer una entrega corta. Que hay uno por acá. Que no ha... Se ha movido, bueno. Te moviste, po... Concha de tus mares. ¿Te voy a agarrar? No, me voy a matar. Pero voy a ver. Pero vamos a ver que está ahí, así que... Esos son drones de reparación. No, 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 no. Mira. Ya, bueno saber eso. Mira que además que hay algo. Uy, ¿qué será esto? Puzzle. Esto lo más probable es que activen algunas cosas de acá. Así que vamos a cachar bien. Nos dará el hubo, ¿no? Déjame ver. No cambia nada. No cambia nada. Vamos. Vamos. No me equivoco. Es... 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 Me he caído. Me he caído. Vamos, choque. Dame. Ahí se baja. Pero lo mejor es que después se pueda abrir nuevamente. O no. Ah, que no corta. Ya. Ya, perfecto. Acá ya vine. Por acá. Acá ya empezamos a... Vamos a poder estar acá porque ya abrimos esto. Perfecto. Se ve de ahí. Aquí a por otro lado. Ahora, esta parte tiene corriente, cachai. Vamos, cachai. ¿Para qué es? Bueno. Pero se ocupa de forma... ...vacía, ¿no? Aquí siempre, entonces. Esto es un... No sé lo que es. Así que vamos a guardar en caso de cualquier cosa. Un teleport. Está bueno. ¿No? Ya, muy bien. Ah, muy bien. Puedo ocupar de esta. Ahora. Aquí quedamos atrás. Acá no estaba. Es que podemos ocupar como... ...varias, pero nunca sirve. Me da risa que la suelto y se cae encima. Vamos, exploremos qué podemos pillar acá en el choque. ¿Tengo la tarjeta? No. Nivel ciencia. Vamos a ponerla acá, entonces. Tuve un efecto. Un montón de armas. No están. A todas, ¿no? No están. Sí. Pues, por... ...todo lo que hay acá... ...pues... ...esto podía ver bien. ... por acá residuos a ver, ver, vida no, pero no, no hizo mucho no quiero ponerme todavía como a los químicos no tengo mucha, algo que lo cubra esa puerta me caga, rápido lo mal que me puso a cubierto no, la empare, es verdad que esta wea eh, sabrieto R usó las cargas necesito cambiar eso mejorar la wea buena no, pasa por arriba o no, pasa por acá o no Chola. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a los retros y en 124 ahora, vamos a instalar esto hola básico de liga hermano acá al igual que DOOM, no hay que parar nunca de moverse, no va a empezar a salir me quedo quieto me hacen daño la buena, buena, bueno, estos colores así, sí que llamaban la atención, y en alto, para ver los cachetuares agua buena, y acá, puro disparar solamente hay un lado, oh se me giró, ¿cómo giraba? así pero un poco chiquillo, vamos a ver, ¿acá se está? esta rampa es ahora? ¿me hace daño? si no saben ya, adquirido, software, bla 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 ahí hay que seleccionar, y ahí se vuelve ah, y eso ahora la comporta ya, ahí estoy cachando cómo funciona esta auto hay que jugar como con el agua al revés acabo loca le pongo uno más vamos Es imposible matarlo a todos Vengan ¿Dónde sale ese culo? Supongo que perdí vida y no me di ni cuenta Voy a ver que esto me quite vida Voy a ver Nunca se viene el combate máximo Vamos a jugar la vida Hay unos culos que creo que me siguen Un culo Esos son los que me pegan, ¿cachai? Es un bicho, ¿no? Ya, claro, tengo que entrar acá y desactivar esa weá Creo Y acá, como varian, quiero agachar el porqué de esta subsistencia Interesante, obviamente como puedo pasar por allá Vamos por acá entonces, mi hermano Creo que esta al final No es nada La tendré que devolver Ok, veo, no hay otra con puerta No, pues yo creo que sí Escucha, no Ah, no, me revuelve ¿Qué es esto? Vamos Hay algo Está adquirido evasión Un juego de santanero Buena flecha Ahí está, ya, miren Quiero ver si allá hay algo primero Por lo que veo Puede que no Ya no Me irá con puerta ¿O era esa era con puerta? Era esa era con puerta Como que se me dio vuelta el mago Bueno, ahora acá che me desoriente ¿Y por qué? Por esto Ahí está Ahora sí Claro, y eso ¿Por qué no está la hueá por acá? Por acá Ahora sí Y eso es una flecha Vamos A ver que voy a atacar nomás A buen chico Vale ¿No obligan a hacer parkour? Rígido, buen chico Rígido, buen chico Rígido, mira Uh, brígido hueón Me quitó mucha vida O sea, me quitó mucha vida ¿Hace eso hueón? Rígido, hermano Oye, pero estaba muy bacán Si... ¿Qué se hace? Ya está hueón lo que hace Me abre ciertas cosas ¿Cierto? Debería Vamos a avanzar un poco más Vale Qué bien No hay que ver ¿Qué me ha abrido el hueón? No hay que explorar allá Que, ahí Que ha probado activo Entra la corta así Vamos rápido Ok Esta guayla que me da Esta guayla Mira Ya Oh, brígido Esto quería Vamos, vamos Agárralo Buena, bueno Por fin, tenemos un arma brígida Y cómo cambiaba el tipo de disparo con esta Buena Ahora sí vamos a cachar ¿Qué tenemos? ¿Por qué esto? Ah, perfecto Eso no lleva para eso Póngalo aquí Ya, esto es como para resolver el puzzle Por lo que veo Tengo que cambiar esta guayla Tenemos otra arma Acá Ahí, y vamos a ver La munición A la vez mal Bien conchino Vale, tenemos una arma Distinta Y a la vez No pudimos ver bien acá Pues bueno A ver, bien, ¿qué hay acá? Nada Son mayores Por acá Acá Rápido Rápido también Nada, jugamos Cortas y total Ahí No, recargamos un pie No, otra cosa Otra vez nos mueren Bien, bien 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 Vamos a ver Donde nos vamos para allá Pansión un poco más Pero ojo Qué bueno A ver si hay los bichos Más falta Vamos a ver Lo que vamos a probar Es que tengamos que abrirlo De otro lado Ahora podemos venir para acá Vamos a ver Que hacía pues bien Esto era para algo Ya tengo que darle la vuelta Para ir para allá Muy bien No hay más Oh, bueno Como que no sigue para nada Una hueá Quiero ver Qué tenemos que probar No podemos ¿Ten aún? No podemos Aquí podemos Bueno ¿Qué vamos a descubrir acá? Esto No, le han daño, ¿no? Ya, si nos pegan Le pegamos ¿No? Nada Termina de drenaje Termina de drenaje A ver qué va a ver Si nos hace daño A ver si nos ha acercado o no Pero no hay una No nos siguen tampoco Para ruidarnos No solo No hayan de drenaje No hayan de drenaje Adiós No hayan de drenaje No hayan de drenaje No hayan de drenaje Ya bueno, esto no me pegué ya, me voy a poner acá porque no me pegué, no hay que vaporizar cosas. Oye, entonces esta weá va a tener que vaporizarla por si creo que no tiene ningún uso, yo no cacho, como tiene un nombre único, dije, ah ya tienen algo, ya como, será? Que concha grande su madre. Láser. Mira. Mira. Por favor espere donde estás y un río Cortex va a llegar brevemente para escortarte a la celebración. Mira. ¿Morí? No entiendo, parece que sí. ¿Puedes creer que eso es una alma? No entiendo. ¡Morí, parece! Ya. Bueno, algo pasó. Bueno, desde el último guardado, rápido. Claro, me tiro acá, a ver. Esto es lo que hace así que lo voy a adelantar. De acá, quede. Quiero cachar... ¡Que chucha! Entonces esto es láser shopping. Voy a agarrar esto. Y esto, a ver, vean. No hay más... No hay más. No hay más. No hay más. ¿Qué intentos son? ¿Malicious? Podemos matar a miles de personas. Ya sabemos que no hay que accionar eso, ¿ya? Y lo más probable es que ahora tengamos que explorar los lugares no explorados de esta zona para cachar qué onda, porque no podemos meter caer de raja nomás a los lugares de veneno. Oye, vamos a dejar la entrega hasta acá, vamos a un guardado manual que debería ser este, ¿cierto? Sí. Lo dejamos hasta acá y vamos a seguir el choque, mi pelado, así que nos despedimos y nos vemos.